Bueno, para entender la noticia, como lo hacemos todos los días, le cuento de la importancia de este huracán. Matthew ya es considerado uno de los grandes huracanes en el este de los Estados Unidos en más de una década. Pero Matthew va por más. En una semana ya rompió cinco récords climatológicos, de acuerdo con Phil Klotzabach, académico de la Universidad Estatal de Colorado. Matthew se formó el 29 de septiembre, por lo que es el huracán de categoría 4 o 5, que ha tenido más larga vida en la historia de la zona del Caribe. Es también el de más larga vida en un mes de octubre en el Atlántico, del cual se tenga registro. De hecho, Matthew podría ser uno de los huracanes del Atlántico superiores a la categoría 3, más longevos registrados no en la última década, si en los últimos 50 años. Hasta ahora esa posición la tiene el huracán Iván, que mantuvo 10 días de vida. Matthew terminó con rachas de viento y de 9 años sin un huracán de categoría 5 en el Atlántico. Llegó hasta este rango poco antes de la medianoche del 30 de septiembre. El récord anterior también lo tenía el huracán Iván. Matthew es el primer huracán categoría 4 que ha tocado tierra en Haití en 52 años. El interior fue uno de nombre Cleo en 1964. Y un quinto récord. Matthew es el primer huracán de categoría 4 que ha tocado tierra en Cuba desde Ike. ¿Se acuerda usted de Ike en el año pasado? Gracias. ¡Ah!